Comenzamos con un programa más de Mexicanísima TV. Hola, soy Viviana Mezquita, creadora de la marca Runaway 187. En Runaway, pues nace la necesidad de transformar materiales, de minimizar el impacto de las basuras del que estamos viviendo, tratar como de alargar los ciclos de vida de estos materiales que ya cumplieron como su ciclo principal, o digamos que por lo que fueron creados. En Runaway realizamos accesorios con los rechazos de la industria cosmética. Es material nuevo que recuperamos porque las empresas, por cambios de colección, porque el gramaje del producto no alcanzó, simplemente rechazan estos materiales y la única opción es botarlos. Nosotros, o pues nuestro concepto es transformarlos y darles una nueva oportunidad. Hacemos gargantillas, collares, aretes. También realizamos pulseras y gargantillas en retal de cuero, relojes con los vinilos que ya no se usan, y todo esto también lo puedes personalizar. Los invitamos para que nos sigan en Instagram y en Facebook como Runaway187 y en nuestro nuevo punto físico en la Casa Cultural Moonlight. Somos Mexicanísima TV. Búscanos en nuestras redes sociales.